Güemile de dupe o moyo Ele güemio moyo Chango gowaye o moyo Güemile de dupe o moyo Ele güemio moyo Chango gowaye o moyo Ayala güemile de dupe o moyo Ele güemio moyo Chango gowaye o moyo Güemile de dupe o moyo Ele güemio moyo Chango gowaye o moyo Ayala güemile de dupe o moyo Eres güemio, moyo, chancoco guayé, moyo Guamile de Lupe, moyo, ere güemio, moyo Chancoco guayé, moyo Ayala güemile de Lupe, moyo, ere güemio, moyo Chancoco guayé, moyo Guamile de Lupe, moyo, ere güemio, moyo Eres güemio, moyo, chancoco guayé, moyo Ayala chancoco emiso, emi ala atoso, aguacere mi ye Eres güemio, emi ala atoso, aguacere mi ye Ayala chancoco emiso, emi ala atoso, aguacere mi ye Eres güemio, emi ala atoso, aguacere mi ye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!